Bienvenidos a mi canal, yo soy Anabel y hoy os traigo un vídeo de... Bueno, pues un vídeo de compritas que fui el otro día a Lero y Merlín a buscar una cosita y al final me topé con otra, ¿vale? Os lo quiero enseñar por si os sirve, ¿de acuerdo? A mí me ha venido súper bien y por eso os lo quiero enseñar. También os voy a enseñar dónde se me va mi álbum, este de aquí que lo he vendido, ¿vale? Que el otro día os puse un vídeo de álbumes que tengo a la venta y nada, este de aquí lo he vendido. Yo creo que cuando suba el vídeo, pues bueno, ya estará más que enviado, ¿vale? Bueno, eso de ahí y un regalito que me ha mandado una suscriptora, Feli Guapísima, que ya te di las gracias, que bueno, ahora os lo voy a enseñar. Es como un mini álbum, pero lo que lleva adentro, ¿vale? Hasta me emocionó. Y entonces no me lo esperaba y os lo quiero enseñar, ¿de acuerdo? Pero bueno, primero os voy a enseñar lo que compré en Leroy Merlin. Mirad, yo iba por esto, por esta cinta. Porque Galgo Valiente me recomendó unas pinturas y también unas cintas, ¿vale? Y estaba buscando esa en el encontré. Y el chico de Leroy Merlin me dijo que esto también hacía lo mismo. Y mirad, ponemos a lo mejor cinta de carrocero y a la hora de retirarlo, cuando pintamos, ¿no? No nos deja lo que son las líneas, pues, muy, como os digo, rectas, ¿vale? Nos deja la línea recta. Y aquí la deja, ¿veis? Con esta cinta os la deja recta a la hora de retirar. Y entonces, nada, estoy terminando lo que estoy terminando y la voy a probar. Ya os diré qué tal, ¿vale? Vale. ¿Qué me compré también? Pues lo voy a enseñar aquí. Mirad, me topé con esto. Me topé con estos aros de luz. Yo no sé cómo se verá este vídeo. Lo que es la habitación, tengo una iluminación, vamos, pero lo que es en el vídeo no lo sé. Hasta que no lo suba y eso no veré qué tal hay de diferencia entre los vídeos míos anteriores a este. Pero lo que os digo, que lo que es en la habitación, sí la hay. Porque yo antes nada más que tenía dos lamparitas, una en este lado y otra en este lado de aquí, en el lado izquierdo, ¿vale? Y eran lámparas normales. Bueno, pues este trípode, bueno, este aro de luz con trípode, me compré uno pequeño y uno grande. Bueno, trae lo que es el móvil. Yo creo que lo voy a quitar de aquí, os lo voy a enseñar mejor. Os voy a enseñar el pequeño. Mirad, trae tres temperaturas de luz, diez intensidades de luz, trípode incorporado, compatible con smartphone. ¿De acuerdo? Bueno, pues sería este de aquí. Y lo voy a quitar para que lo veáis. Mirad. Voy a apagar un momentito la luz. ¿Vale? Es este aro de aquí. Como veis, trae un trípode, que sería de esta manera. ¿Vale? Lo que son las patitas no las veo yo muy fuertes. No sé cuánto me durará esto. Pero bueno, como no lo voy a mover porque lo tengo en este lado de aquí. ¿Vale? Trae lo que es el trípode así en pequeñito. ¿Vale? Trae para poner lo que es el móvil. Que bueno, que desenroscamos de aquí. Esto no tiene ningún misterio. Y le podemos doblar el móvil de esta manera. O de esta manera. ¿Vale? El móvil normalmente se pondría lo que es delante del aro. ¿Vale? Para que la luz entre por detrás. ¿Vale? Bueno, pues esto se doblaría. ¿Veis? Que se dobla. ¿Vale? Para ponerlo en la posición que queramos. ¿Vale? También trae esta piecita de aquí. Que esto lo quitaríamos. Esto sería para que se quedara fijo. Y este sería para que lo pudiéramos doblar. ¿De acuerdo? Mirad. ¿Vale? Lo quitaríamos de aquí. Y como veis. Se dobla así. Se levanta. ¿Vale? Para que le podamos dar movilidad. ¿Vale? Y ponerlo como queramos. Bueno, voy a encender la luz ahora. Espero que no os moleste. Mirad. El cable es así de esta manera. ¿Vale? Aquí tiene un pequeño mando. Y el cable es de USB. ¿Vale? Para enchufar lo que es en el ordenador. ¿Qué pasa? Que yo he comprado dos. Si enchufo los dos en el ordenador se me apagan. Solamente puedo enchufar uno. Entonces, ¿qué he hecho? Coger un de estos del móvil. ¿Vale? Y ponerlo. No sé si esto es bueno o no es bueno. ¿Vale? Yo lo he hecho para probar. ¿Vale? Pero no os puedo decir si esto es bueno o no es bueno. Espero no cargármelo. Y ya está. Bueno. Os comento. Bueno, os digo. Lo que es para encender. ¿Vale? Bueno, yo la posición que tengo es esta. Que es la que ilumina más. Aquí tiene un más, un menos. Y entre medio del más y el menos. ¿Veis? Está este botoncito. Que si le damos cambiamos la luz. ¿Vale? Está más amarilla. Está más tipo fluorescente de la cocina. ¿Vale? Es más blanca. Y esta es la que yo tengo puesta. Y después si le vamos dando a menos. Va bajando la intensidad de la luz. ¿Vale? La ponemos como queramos. ¿Vale? La subimos. Y bueno, yo estoy súper contenta. Porque ya os digo. Hay una luz en la habitación. Increíble. Y lo necesitaba. ¿Vale? Bueno, de momento lo voy a dejar por aquí puesto. Aquí. ¿Vale? De momento lo voy a dejar aquí así. Espero que no se me caiga. ¿Vale? Ahí. Y el grande. Ya sería tipo así. ¿De acuerdo? Un trípode de esta manera. Ya esto es metal. ¿De acuerdo? Es un metro sesenta. A ver si lo veis bien. Porque la caja es grande. Mirad. Para que lo veáis. Vale. Es lo mismo. El aro es un poquito más grande. Tiene lo mismo para lo que es el móvil. ¿Vale? Esto es para extender lo que es el trípode. ¿De acuerdo? Es todo igual. Lo único que es más grande. Y bueno, con un trípode ya un poquito más curioso. ¿De acuerdo? Lo del mismo mando, el mismo enchufe. O sea, cable USB y todo eso. ¿Vale? Pues eso de... Eso de Leroy Merlin. ¿Vale? Os lo digo por si estáis buscando algo así de esa manera que sepáis que Leroy Merlin lo tiene. ¿Vale? ¿Qué más? En la tienda de Bellas Artes Naranjo, vale aquí en Huelva, porque estaba buscando estas pinturas. La encontráis también por internet, en casas de pintura y todo eso. ¿Vale? Yo no lo sabía. Ya os digo. Me las recomendó Adrián. Y Mayla Scrap me puso el enlace de aquí de Huelva, de tiendas que había en Huelva que las vendía. Y nada, he ido a buscarla. Y nada, se veía esta tienda de aquí. La chica que me atendió se llama Macarena. Y nada, este ya lo tengo utilizado. Son estos botes de pintura. Este es Rosa Saudade, que es lo que pone ahí. Pero bueno, se dirá de otra manera. Es este. Y este es el que he utilizado. Y ya veréis que hay otra cosa más utilizado. Y después me cogí unos cuantos más colores, pues, para tenerlo para próximos proyectos. ¿Vale? Y nada, utilicé este. Este es de Montana. Después me cogí el blanco hueso. Que este lo fui a utilizar, pero al final no. Lo dejaré para otro proyecto. De hecho, sería este. El tarro es así también. Me cogí este rosa supernova. Los tarros son grandecitos, ¿eh? De 400 mililitros. Vale, me cogí este azul barceloneta. Que también el tarro es así. Y me cogí el blanco mate. Que es este de aquí. ¿Vale? Que es también igual. Vale. Esto es porque es para el próximo proyecto. Que en unas semanitas por ahí lo tendréis. Y nada, de comprita creo que nada más. Bueno, os acordáis que me dijeron alguna suscriptora que este álbum no era para poner fotografía. Que era para ponerlo en vitrina. No sé qué. Bueno, pues la chica que me lo ha comprado. No puedo dar su nombre. Pero sí me ha dicho que enseñe la fotografía. Que lo voy a enseñar ahora. ¿Dónde lo va a poner? Entonces, bueno, cuando le dedicas mucho tiempo, muchas horas, el saber cómo hacerlo, cómo no, cómo... Y bueno, a mí después me da mucha penita desprenderme de ello. Pero bueno, tiene que ser así en ahora. Y nada, y la chica que lo compró me dice que va a ir aquí. Mirad, ella hace estas casitas. Y bueno, mirad cómo son las casitas por dentro que parecen de verdad. Y es el estilo del álbum. Mirad. Me parece una monería. Me encanta. Es que no me digáis que no parece lo que es una habitación. Mirad qué cosa más bonita. Mirad. Con la alfombra y todo. Bueno, a ver si hay alguna más. Mirad el cuadro. ¿Vale? Mirad. Bueno. Pues ella me dice que va a ir al lado de la casita, tiene una vitrina y ahí lo va a poner. Y que me lo va a cuidar mucho. Entonces, bueno, yo me quedo muy tranquila. Que mi álbum vaya a una vitrina y que vaya a estar cuidado. ¿Vale? Bueno, pues nada. Ya la irá en camino. Yo os lo enseño, pero ya cuando yo suba este vídeo, pues ya el álbum irá en camino. Yo se lo he preparado todo muy bien. No os lo voy a enseñar. Lo tengo aquí preparado porque quiero que lo vea ella. Y nada, lo tiene todo preparadito. Y nada, yo os voy a enseñar ahora lo que me ha mandado Feli. Feli es una suscriptora. Ella siempre me comenta. Siempre está ahí. Y me mandó esto de aquí, que la verdad que me ha encantado. Ella me dijo, ¿te puedo mandar una cosita hecha por mí? Por supuesto, no me tenéis que mandar nada. Pero bueno, si os hace ilusión a mí también recibirlo, la verdad. Y nada, el que hagáis cositas pensando en mí, que empleéis parte de vuestro tiempo en mí también, ¿vale? En hacerme algo, perdonad por el ruido. Bueno, pues me hace mucha ilusión. Venía así, tal cual, en esta bolsita. Viene con una carta, que la carta, por supuesto, no os la puedo enseñar. Y huele riquísimo. Huele a canela. A mí me da olor a canela. Pero huele muchísimo a canela, pero es un olor a canela no intenso, ¿vale? Es su hábito. Y nada, aquí pone Feli Scrap. Aquí pone Mis razones, que ahora veréis. Bueno, trae una botellita con este pomponcito aquí. Bueno, la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. Ella dice que la idea no es suya. ¿De acuerdo? Y nada, paso a enseñarlo. Bueno, pone Mis razones, bueno, las razones, porque se suscribió a mi canal. Para suscribirme al canal de Libelú Scrap. Bueno, y aquí pone... Tiene una letra preciosa porque la carta tiene una letra preciosa. Pone... Porque Anabel es un encanto. Porque todos sus proyectos son preciosos. Bueno, todas las hojas huele a canela. Porque es una pasada verla trabajar. Por las ganas e ilusión que pone en cada proyecto. Por su generosidad. Porque sus explicaciones son claras. Por transmitir buen rollo. Por descubrirme maravillosas tiendas de scrap. Por tu imaginación. Por ser tan divertida. Bueno, aquí me corto en los vídeos, ¿eh? En los vídeos me corto. Porque bueno. Por el cariño con que responde a mensajes y comentarios. Por su sencillez. Porque me hace sentir capaz de hacer hermosos proyectos. Por su creatividad. Porque no se limita a un estilo. Por sentir y hacer sentir esta hermosa manualidad. Por tu empatía con quienes comenzamos. Por tu arte. Por mostrarnos que todo es útil. Por la paciencia y el cariño con el que explica sus tutoriales. Porque convierte un día gris en otro lleno de color. Por todo el trabajo que te tomas. Porque fue contigo como descubrí el scrapbooking. Porque no hay vídeo en que no me saque una sonrisa. Por tu profesionalidad. Por no limitarnos en los materiales y dar opciones. Bueno, pues esto a mí me emocionó. Porque no me lo esperaba. O sea, no me esperaba para nada el que hiciera esto. La verdad que todavía, bueno, me sigo emocionando. Que me mandéis cositas así me hace mucha ilusión. Y ya os digo que os paréis a hacerme algo a mí mucho más. Esto lo voy a guardar. Lo voy a tener ahí con muchísimo cariño. Aquí en el cuarto de las manualidades. Y nada, feliz. Que muchísimas gracias a algunas de ustedes. Bueno, me mandáis cositas. Pero no queréis que os lo enseñe. Y ya sabéis que yo os respeto. Por supuestísimo. Y a todas pues os doy muchísimo las gracias. ¿Vale? Y nada. Y esto es lo que os quería enseñar. Que muchísimas gracias por todo. Que os lo doy cada vez que puedo. Os doy siempre las gracias por estar ahí. Porque yo os tengo que dar las gracias a ustedes por estar ahí. Porque bueno. Aunque no lo queráis creer. Me ayudáis siempre con vuestros comentarios. Con vuestros deditos arriba. Que estéis ahí conmigo. Y nada más. ¿Vale? Que nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que si es así. Me queréis dar un dedito arriba. Y compartir. Pues como siempre. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.